¡Suscríbete! Rafael Badel, él es miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, quien ha emitido durante esta semana dicha academia un pronunciamiento sobre las elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, elecciones que están ya proclamadas para hacerse el 22 de abril. Doctor Rafael, para que nos hable un poco acerca de este pronunciamiento que ha hecho la academia y bueno todos los miembros de todas las instituciones universitarias sobre lo que ha sido esta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, muchísimas gracias Héctor por permitirme explicar un poco el tema. En efecto, la semana pasada la Academia de Ciencias Políticas y Sociales hizo un evento el 15 de febrero en el Palacio de las Academias, en el cual se dispusieron los aspectos constitucionales relativos al llamado a elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestro comunicado es ya público, el comunicado de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Esta academia, de conformidad con la ley que rige sus funciones y como guía orientadora del pensamiento jurídico del país, ha considerado su deber pronunciarse en rechazo al llamado a elecciones realizado por la Asamblea Nacional Constituyente. En primer lugar, y como punto previo, ratifica la academia su criterio de que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. Es un órgano inconstitucional, fue convocada de una manera distinta a la prevista por el artículo 5 y 347 y 348 de la Constitución. Se violó el principio de la soberanía popular, fue electa además a través de unas bases comerciales inconstitucionales también, y en el acto de elección de quienes conforman la Asamblea Nacional Constituyente, se produjo un fraude constitucional. De manera que, por el origen, la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. Pero considera la academia que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional también por su desempeño, en el sentido de que está realizando actos que son totalmente contrarios a la Constitución. El llamado a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente viola la Constitución. Y viola la Constitución porque al llamado ser hecho por la Asamblea Nacional Constituyente, se están usurpando competencias, funciones de otro órgano constitucional, que es el Consejo Nacional Electoral. Además de eso, el llamado a elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente viola el principio del período constitucional establecido también en la propia Constitución, de manera que se modifica el texto constitucional, se altera el cronograma constitucional, y finalmente el llamado a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en el llamado a elecciones se ve con toda claridad que se violan los principios de igualdad, de transparencia, de pluralismo político y otros muchísimos principios establecidos en la Constitución. Las consideraciones que pueden leerse del llamado a elecciones convocado por la Asamblea Nacional Constituyente son determinantes de la violación en sí misma del texto constitucional. Allí vemos, por ejemplo, que la Asamblea Nacional Constituyente se predica o se proclama por encima de todos los órganos del poder público. Eso no es cierto, eso es totalmente inconstitucional, eso no existe. Y vemos también como en el llamado a elecciones se hacen consideraciones respecto de la oposición, etc., que precisamente van indicando que la oposición es el enemigo político, el principio de pluralidad política no existe, el principio de igualdad no existe, y otras cantidades de principios que forman el bloque constitucional indispensable para que haya un proceso eleccionario de conformidad con los principios que informan la Constitución vigente. De forma que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, coherente con su comunicado de julio del año 2007, por medio del cual rechazó también la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, ahora rechaza este llamado a elecciones convocado por la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos hablando con el profesor Rafael Badele, profesor también de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, y miembro de esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, profesor, también para hablar también un poco sobre este tema, ya sabemos que han rechazado este llamado a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, pero hoy también vemos pronunciamiento por parte del Poder Electoral, Tivisa y Lucena, presidente de este órgano electoral, en horas de la mañana también había o indicó que ellos siguen todos los pasos indicados en un previo acuerdo que hubo en el diálogo en República Dominicana, que ellos están siguiendo no solamente la orden de la Asamblea Nacional Constituyente, sino también un mandato de este diálogo. Entendemos que este diálogo debería ser de partes y también entendemos que la Mesa de la Unidad Democrática, a pesar de que todavía no se ha pronunciado si va o no a elecciones, ya previamente ha indicado que no hay condiciones para estas próximas elecciones. Bajo este panorama, ¿cómo usted interpreta este pronunciamiento realizado en horas de la mañana por el mismo Poder Electoral? Yo lo que tengo que decir para quedarme en el aspecto constitucional es que el Consejo Nacional Electoral no ha debido llamar a elecciones el año pasado a la Asamblea Nacional Constituyente, no ha debido llamar a aquellas elecciones para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente porque no se cumplió con la Constitución. Y el Consejo Nacional Electoral no debe ahora someterse a las disposiciones de la Asamblea Nacional Constituyente y hacer este llamado a elecciones. Y el llamado a elecciones no es producto de un diálogo, de unas conversaciones en Santo Domingo o en ninguna parte. El llamado a elecciones está establecido y es uno de los principios esenciales de la Constitución. Y la Constitución, a través de diversos artículos y las normas que regulan el Consejo Nacional Electoral, determinan cuáles son las condiciones para que haya un proceso electoral. Para que haya proceso electoral tienen que haber candidatos, tiene que haber un cronograma de actividades. No pueden estar los potenciales candidatos presos, inhabilitados o torturados. Tienen que estar en la calle haciendo política. Para que haya un proceso electoral de acuerdo a lo que dispone nuestra Constitución tiene que haber un cronograma electoral que se ajuste a lo que dice la Constitución. Se elige al presidente de la República en el 2018, en el último trimestre del 2018, y se juramenta ante la Asamblea Nacional, no, ante la Asamblea Nacional Constituyente, se juramenta ante la Asamblea Nacional el 10 de enero del año 2019. Para que haya un proceso de elecciones tal y como lo conforma la Constitución en Venezuela, tienen que estar los órganos del poder público funcionando adecuadamente. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y los órganos que conforman el poder moral. En Venezuela no existe una composición de los órganos del poder público que esté funcionando adecuadamente. La Asamblea Nacional no está funcionando. El Ministerio Público, el titular del Ministerio Público, fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente de manera inconstitucional. De manera que el asunto pasa por recomponer el hilo constitucional que, como lo indica el comunicado de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, estamos a través de unas vías de hechos constitucionales, convocando a un proceso de elecciones. Como lo profesor, también aprovechando que hoy también se aprobó los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, como es Diosdado Cabello, también llama a un posible adelanto de elecciones parlamentarias. Entendemos también que el Parlamento tiene un lapso de tiempo y él está indicando que la Asamblea Nacional Constituyente también podrá tener el poder de adelantar estas elecciones parlamentarias, posiblemente dentro también del marco de estas elecciones presidenciales. ¿Cómo usted también ve lo que es la ruptura del hilo constitucional en tal caso que esto se dé? Y también, ¿cómo ve este pronunciamiento de un adelanto de elecciones parlamentarias? ¿Ya ustedes habiéndose pronunciado e indicando que era delicada la situación por haber una ruptura del hilo constitucional? Ya esto sí nos forma parte del comunicado de la Academia y te lo daría como una opinión muy personal. Lo único que yo veo es la Constitución. El artículo 191 de la Constitución establece el lapso de los diputados y diputadas y dice que durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos hasta por dos periodos. No ha ocurrido este lapso de tiempo. La posibilidad de convocar a elecciones anticipadas no existe. Eso significa una modificación de la Constitución ad hoc que hace esta mañana quien sugiere el asunto y forma parte de este proceso en el cual la norma constitucional no se está rigiendo. Y es una demostración clara de que se están violando los principios constitucionales referidos al lapso de tiempo del ejercicio de los poderes públicos. Entendemos que ya ustedes han emitido este comunicado, que la gente puede ver, pues es un comunicado como manifestó que es público. ¿Acciones que va a tener ahora la Academia luego de haber pronunciado este comunicado o van a seguir evaluando lo que es este llamado a elecciones que ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente y también el Poder Electoral? ¿Acciones que va a hacer ahora la Academia? La Academia va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo por más de 100 años y es estar pendiente de cómo se desenvuelve el ordenamiento jurídico del país, de estar realizando sus actividades de estudio, de investigación y de difusión del ordenamiento jurídico, no solamente venezolano, sino de derechos comparados también. Y sí estamos muy conscientes de que corresponde como organismo responsable de guiar, de orientar el pensamiento jurídico del país, sí estamos muy conscientes de que debemos estar pendientes del respeto de la Constitución. Cómo no. Muchísimas gracias, profesor. Estamos hablando con el profesor Rafael Badel. Recordemos que él es miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela quienes han emitido un comunicado donde se pronuncian y rechazan lo que ha sido el llamado a elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Este comunicado es público, también lo más seguro es que vamos a poder compartirlo con ustedes. También lo pueden ver en las páginas o los portales de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Es parte de la información que podemos aportar desde la ciudad de Caracas para BP y TV. Quien les habló, Héctor Luis Caldera. Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela.